Quiero tantas cosas, un vestido nuevo, lápiz labial y entradas para el cine. Excepto que mi dinero se me escurre entre los dedos, como arena. Un viaje al parque acuático no será tan caro, si llevas comida y bebidas. Pero ¿cómo podemos hacerlo? El guardia está mirando. Vas a tener que ser un poco astuto y esconder tazones de comida debajo de tu ropa. No importa que parezcamos embarazadas. Al menos estamos entrando. Logramos entrar con comida. Genial, podemos quitarnos la ropa. Toc toc, ¿cuándo nacerá? Mi fecha de parto es hoy. Aquí tienes un caramelo. Oh, somos tan inteligentes. ¡Salud! ¿Querías comer en la piscina? Tu amiga puede ayudarte con eso. Mmm, hay tantas golosinas en su estómago. A veces puedes encontrar dinero justo debajo de tus pies. ¡Oh, una moneda! Ahora me siento inspirada a ganar dinero aquí y ahora. Todo lo que tienes que hacer es colocar un cartel con una inscripción motivacional. Tira una moneda para tener suerte. Genial, ahora podemos esperar a los primeros clientes. A la gente le encanta hacer cosas como esta. Así que no tienes que esperar mucho. Y después de un tiempo, solo tienes que cobrar tus ganancias. Esta fuente realmente da suerte. Es genial, ¿verdad? Inflar un colchón flotante sin bomba es tan difícil. Y una gran oportunidad para ganar dinero en la playa. Los profesionales del bombeo ya están aquí. ¿Quién va a rechazar un servicio tan bueno? Solo unos minutos y el colchón está listo. Ahora recoge tu recompensa. ¡Oh, vaya! Estas chicas saben cómo hacer dinero de la nada. Aquí hay un nuevo pedido. ¡Listo! Puedes devolverlo. Y ahora podemos descansar. ¡Hace calor! ¡Quiero dar una vuelta! Veamos qué está pasando con nuestras finanzas. Seguro que no es suficiente para dos entradas. Pero sé lo que podemos hacer. Primero, al vestuario. Los mismos trajes de baño, gorras y gafas son más que una simple muestra de nuestro amor. Esta es una oportunidad para confundir al personal. Mientras Lily disfruta del wakeboard, Jane está esperando los arbustos. No te reveles antes de tu turno. Y ahora, cambio de cuerpo. Ahora es el turno de Jane de montar en el agua. ¡Eso es todo! Un boleto para dos. ¡Bien hecho! ¿Por qué no hacerlo de nuevo con algo más? Probémoslo. Entonces, Jane ya tiene una tabla de remo de pie. Una vez que termine su viaje, pásalo a tu amigo. Repite el mismo truco. ¡Éxito! Las personas que quieren ganar dinero siempre encontrarán la manera. Incluso en los lugares donde otros van a gastar dinero. Los carritos de compra son una gran fuente de ingresos. Porque para desconectarlos en uno del otro, la gente usa una moneda. ¿Sabes cuántas personas perezosas no recuperan sus garritos? Todo lo que tenemos que hacer es encontrar los carros perdidos y llevarlos de regreso al lugar que les corresponde. ¡Ahí tienes! ¡El dinero hace dinero! ¡Hicimos un gran trabajo! ¡Vamos a gastarlo! ¡Sentarse en el césped y tomarse selfies es genial! ¡Pero falta algo! ¡Delicioso helado! ¡Eso sería tan lindo! Entonces, ¿cuál es el problema? Toma algunas estas. ¡Y vamos! ¡Hay un cerezo! ¡Mira cuánto tenemos! ¡Ahora a la cocina! Vas a necesitar moldes para paletas, un poco de miel y guantes para no ensuciarte las manos. Separa la fruta de los tallos. ¡Aquí tienes! Pongamos las vallas en la licuadora. Agrega miel. Y conviértelo en un batido. Ahora vierte la mezcla lista en los moldes. Y congélalo. Sí, tienes paletas de frutas reales. Sin aditivos ni aromatizantes artificiales. ¡Mmm! ¡Delicioso! Lily tiene una cita. Pero parece que su maquillaje está en peligro. Ella ya no tiene base. ¡Momento perfecto! ¿Qué hacemos? Esto es difícil. Pero Jane tiene un gran truco. Vas a necesitar loción facial y también polvo en perlas. Pon unas perlas en el recipiente con loción. Y revuélvelas hasta que se disuelvan. Tu nueva base está lista. ¡Impresionante! Es perfecta para una emergencia. Y no olvides decírselo a tus amigos. La crema depilatoria también se agota rápidamente. Pero ¿cómo ahorras dinero? Observa y aprende. Aplícalo en una pierna y luego muévelo a la otra. ¡Funciona! Solo estás usando la mitad. Vale la pena intentarlo. Parece haber algún problema con los platos. Ya no nos queda detergente. No hay ni una gota. No es gran cosa. Un trozo de jabón normal salvará el día. Haz un agujero en la esponja así. Y coloca el jabón adentro. Vaya, eso es mucha espuma. Puedes lavar toda una montaña de platos con esta esponja. Incluso si no tienes un montón de dinero, puedes darte gusto con ropa nueva. Sin embargo, las etiquetas de precio no son tan buenas. Estas cosas son tan caras que tengo miedo de tocarlas. Pero cuando te gusta algo, es muy difícil decir que no. Jane parece tener otro truco para ahorrar dinero. A primera vista, nada inusual. Llevar las cosas a la registradora y pagarlas. Póntelo con las etiquetas de precio y todo. Y ve a ver una película. Incluso si alguien ve el precio, ¿a quién le importa? Solo finge que es una nueva tendencia. Y luego, después de disfrutar la ropa, puedes devolverla a la tienda. Por supuesto, todavía tienen que parecer nuevos. A los vendedores no les gustan mucho las devoluciones. Pero no hay nada que criticar. Las etiquetas de precio todavía están puestas. Y el dinero vuelve directamente a la billetera. Cuando tienes mucha hambre, la nevera está absolutamente vacía. Bueno, excepto por un huevo. Eso claramente no es suficiente. Tengo una idea. Puedo obtener la lástima de mi novio. Cariño, estoy tan enferma. ¿Podrías traerme algo de comida? No tengo fuerzas para ir a la tienda. Sí, me creyó. Ahora tienes que adoptar la imagen de un paciente miserable. Aquí viene la entrega. Oh, gracias. Dame las bolsas. No, no. Sin contacto. Estoy súper enferma. Adiós. Bien, tengamos un festín. Mira qué delicioso. Y todo es gratis. Incluso sentado en un café, puedes encontrar una ganancia. Aquí hay algunos paquetes de azúcar. Nadie los toma. Lo cual es una tontería. Esconde el azúcar en tu mochila. Y las servilletas también. También hay mucho para llevar en la mesa de al lado. Solo actúa con cuidado y no llames la atención. ¿Te gustaron nuestros trucos para ahorrar y ganar dinero? Cuéntanos qué ideas te inspiraron más. Ponle me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para no perderte las ideas más útiles de Troom Troom Wow.